¿Qué es el Shabbat? En el principio Dios creó el universo, tardó seis días en hacerlo y el séptimo día descansó. Y dado que Dios descansó el séptimo día, nosotros también seis días podemos trabajar y el séptimo día debemos de descansar. ¿Qué significa eso? Eso significa un reconocimiento tácito de que Dios es el creador del universo. Porque recordamos de que Dios descansó el séptimo día. Entonces yo, por haber sido creado por Dios, también descanso. Trato de hacer lo que Dios hizo. O sea, en realidad la enseñanza es doble. Seis días debería ser creativo. No te pases tu vida sin hacer nada. Trata de aportar algo a este mundo. Y el séptimo día descansa. ¿Qué quiere decir descansa? Dejar de crear. O a lo mejor otra cosa, ¿saben? A lo mejor Dios creó el mundo en seis días. Luego tomó un par de pasos atrás. Hablando de una manera que no le aplica a Dios desde luego. Y echó un vistazo. Vamos a ver qué es lo que yo hice. Examinar lo que Dios hizo, ¿no? Reflexionar acerca. A lo mejor eso es lo que deberíamos de hacer nosotros también. O sea, seis días estás creando. El séptimo día dejas de crear. Tomas dos pasos atrás y miras qué es lo que he hecho esta semana. ¿Dónde puedo mejorar? O a lo mejor otra cosa. ¿Sabes? Seis días estoy creando. Estoy preocupado por cosas, por alimentar a mi familia, por estudio. Y por el séptimo día es un día que debo de pensar en otras cosas. A lo mejor es un día espiritual. Recordar de que el mundo no está hecho solo para trabajar. También es para reflexionar. Para de cierta manera apreciar el mundo. Ustedes saben de que una de las cosas que nos van a preguntar en el más allá, después de la muerte. Apreciaste el mundo donde te coloqué, te va a preguntar Dios. ¿Qué hiciste con tu tiempo? Bueno, eso se llama Shabbat. La Torah dice otra cosa también. Ustedes saben que también hay un Shabbat de la tierra. Cada séptimo año la tierra tiene el derecho de descansar. O sea, déjate de sembrar en el séptimo año. Seis días, seis años trabajas la tierra. Pero llega el séptimo año, ese es un año Shemitah. Se llama en hebreo. Que no puedes trabajar. Entonces, ¿de dónde vas a comer? Dice la Torah. El sexto año va a producir suficiente para que puedas comer. Pero hay otras leyes que son muy importantes. Que dice lo siguiente. El séptimo año no puedes tener cercas alrededor de tu campo. Todo el mundo puede entrar a recoger lo que hay ahí. Seres humanos, animales. Todo el mundo puede entrar ahí. Más aún, dice la Torah, cada ciclo de siete años multiplicado por siete. Siete por siete, cuarenta y nueve. El año cincuenta es el año Yobel. Es el año jubilar. Uno se jubila. Eso viene de la Torah. La palabra es Yobel. ¿Qué quiere decir entonces eso? Mira, la tierra regresa a Dios. No hay dueños de tierra. La tierra es de Dios y se terminó con ciertas excepciones que la Torah menciona. Pero tienes que saber de que tú no eres el poseedor de la tierra en realidad. A lo mejor tú posees la mesa porque tú cortaste el árbol, convertiste la rama del árbol en madera, la tallaste, construiste una mesa, hiciste algo. Pero, ¿qué hiciste en el campo en realidad? Sembraste, pero toda la energía, la lluvia, todo eso viene de Dios de alguna manera. Entonces, dicen nuestros sabios, sabes, antes de comer una fruta, antes de comer pan, cualquier cosa que procede de la tierra, tú tienes que agradecerle a Dios, reconocer de que eso viene en realidad de Dios. Y tácitamente recibes el permiso de Dios de utilizar lo que realmente es suyo. ¿Sabes lo que nos está diciendo ese Shabbat de la tierra, el Yobel cada siete años? Y en ese año, en Yom Kippur, hay que hacer sonar el Shofar, hay que hacer sonar el Shofar para que todo el mundo sepa. Ukeratem deror, van a anunciar libertad para todo el mundo, para todo el mundo. Que en realidad, la tierra es de Dios, kilícola arets, dice la Torah, a mí me pertenece toda la tierra. Tú eres emigrante, tienes dificultades en tu país, quieres salir a otro lugar, a lo mejor no te dan pasaporte, a lo mejor no hay visa para entrar a otro lugar. ¿Qué es eso de fronteras? La tierra es de Dios. Uno, por haber nacido en la tierra, debería de poder viajar a cualquier parte, debería de poder vivir en cualquier parte. ¿Qué son fronteras? La tierra en realidad es de Dios. En cierto momento tienes que reconocerlo. No sé si todavía lo hacen, pero en Nueva York hay un centro que se llama Rockefeller Center, en la quinta avenida, por la calle 50, por ahí. Son varias cuadras que originalmente no tenían calles por dentro. Entonces, una vez al año, cierran una de las calles laterales y no permiten carros pasar para simbólicamente señalar que los carros pasan el resto del tiempo porque los dueños te permiten hacerlo. Que eso en realidad le pertenece a ellos. A lo mejor lo que Dios está diciendo, ¿saben qué? Vamos a cerrar eso. Déjate de trabajar la tierra porque la tierra realmente es mía. ¿Saben? Una idea un poco absurda tal vez. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué es la época mesiánica? A lo mejor la época mesiánica es cuando no hay más fronteras entre países. A lo mejor la época mesiánica es cuando no hay más visas, no hay más pasaportes. Cuando ya no hay más ciudadanía. Todos somos terrícolas. Todos pertenecemos al género humano. Cuando cese la necesidad de construir murallas, de construir paredes, de tener vigilancia en fronteras, cuando todos podamos transitar libremente por la tierra, a lo mejor habremos iniciado una real época mesiánica.